¿Qué tal, videovidentes? Bueno, el video de hoy voy a tratar de desmistificar ciertas, digamos, chismes que están corriendo porque no los puedo calificar de otra manera en cuanto a las bombitas LED denostándolas y comparándolas con estas viejas ahorradoras o focos bajo consumo que contenían en su interior mercurio en forma gaseosa cuando estaban prendidas y que si se llegaban a romper era casi imposible que no inhalaras aunque sea parte de ese mercurio lo cual produce un deterioro neurológico irreversible y acumulativo en el organismo y que no hay ningún tratamiento que lo elimine es decir, que se va acumulando y cuando llega a cierto nivel causa síntomas estas bombitas LED, obviamente, tienen LED en sus interiores y tienen una fuente esa fuente tiene circuitos integrados esos circuitos integrados internos por ejemplo, esta es una fuente ahí, esto que estoy tocando ahí es un circuito integrado tiene una sustancia, como la mayoría de los circuitos integrados no todos, de arseñuro de galio el arseñuro de galio es un metal más arsénico es otro metal también ese arsénico es tóxico, es verdad pero ni punto de comparación con el mercurio por varios motivos ahora, los LED ¿tienen arseñuro de galio? los blancos en general tienen fósforo de galio no arseñuro primer error los LED que sí tienen el arseñuro de galio son los infrarrojos es decir, que en todo control remoto lo van a encontrar y los de los láser ¿sí? bueno por otro lado en cualquier placa esta evidentemente no pertenece a una lámpara LED ¿no? que tenga un circuito integrado va a tener muy probablemente al señor de galio ahora ¿son estas bombitas culpables tóxicas y digamos responsables de la contaminación del planeta? no bajo mi punto de vista no las están demonizando sin ningún sentido vuelvo a repetir los LED blancos no tienen arseñuro de galio en general tienen fósforo por supuesto que sí en algún integrado puede llegar a tenerlo ahora si a mí se me cae la rompo la piso no va a liberar arseñuro de galio en mi domicilio no va a haber ningún riesgo por otro lado las aguas arseñosas como en la provincia de Córdoba en Argentina o en San Luis son muy frecuentes y la gente las consume sin ni siquiera estar enterado trae trastornos sí a ciertos niveles pueden llegar a ser cancerígenos trae trastornos de piel trastornos cardíacos pero filtrar el agua de arsénico es relativamente sencillo incluso puede ser económico hay filtros caseros que utilizan el hierro básicamente o tierras muy ricas en hierro en la provincia de Córdoba hay una experiencia a tal fin y a muy bajo costo filtros caseros que retiren el arsénico es decir que es relativamente fácil de potabilizar ese agua contaminada que dicho sea de paso es natural no está contaminada por el hombre las aguas arseñosas que hay en Córdoba pasado este punto en todo caso lo que estaríamos haciendo es redistribuir el arsénico que es natural de un punto del planeta a otro pero nada más que eso así que bueno esa es mi pequeña colaboración no me gusta digamos las mentiras sobre cualquier cosa es decir es verdad que pueden tener arseñuro las lámparas si no todas lo tienen y vuelvo a repetir cualquier componente que tenga un integrado puede tenerlo pero ni punto de comparación con estas lámparas en cuanto a toxicidad así que bueno espero haber sido claro y que les quede claro que quizás tenga más arseñuro de galio un control remoto que una lámpara LED bueno será hasta el próximo video saludos